Música Hola Deterers, aquí les adelanto proyecto terminado, al fin terminé este grid guard lo que hace, pues bueno, previene que la suciedad llegue aquí a la superficie garantizándonos que el agua esté más limpia y la suciedad más pesada se quede abajo y no ande flotando por toda el agua pegándose a nuestro guante, que en este caso sería este, y bueno, pues causando más rayones a la pintura vamos a agitarla, el grid guard está previniendo que haya turbulencia en el agua vamos a ver que tanta suciedad se ve el agua se calmó muy rápido, vamos a ver a ver si vemos por ahí suciedad ahora voy a hacer lo mismo pero sin el grid guard espero que lo puedan apreciar en la cámara sin el grid guard hay más turbulencia y el agua va a estar girando por mucho más tiempo, eso también significa que los contaminantes van a estar nadando más tiempo vamos a ver vamos a ver qué diferencia y eso es lo que pasa cuando lavamos el auto andan ahí nadando todos los contaminantes porque no hay ninguna protección y todo eso se pega a los guantes o a las toallas y le vamos a causar más rayones ahorita la mugre es leve por eso se ve así, de esa manera cuando lavamos el auto pues es mayor la contaminación entonces veríamos aquí mucha más suciedad nadando pero creo que sí se alcanza a apreciar en cámara a ver andan ahí nadando más ahora voy a ponerle el grid guard y vamos a hacer lo mismo se van a dar cuenta que la turbulencia es menor y se va a sentar todo mucho más rápido hasta lo estoy agitando más violentamente y se va a calmar más rápido vean, de hecho casi ni gira y vemos menor contaminación espero que sí lo puedan apreciar creo que se ve una que otra pero es mínimo realmente con esto podemos comprobar que el grid guard funciona el grid guard casero que hice funciona y esperen próximamente el video para mostrarles cómo hacerlo los veo luego detailers y y y y